Son cordialmente invitados al retiro de Welcome Home Outreach Ministries el día 13 al 15 de abril de 2012. Venga y disfrute un tiempo de compañerismo, celebración, inspiración y restauración. Las Gaviotas es un destino bello y tranquilo en la costa del lado pacífico de Baja California. El encanto de este lugar es el paisaje estilo mediteriano con calles de piedra caliza rayadas con palmeras. Le esperamos este año en Las Gaviotas. Welcome Home Outreach Ministries 4th Annual Retreat.